En Brasil murió la modelo Luana Andrade de tan solo 29 años tras someterse a una cirugía plástica, a una liposucción en la que por supuesto sufrió complicaciones. La vemos en pantalla la modelo brasileña Luana Andrade de 29 años que ha muerto tras someterse a una liposucción. Sufrió un paro cardíaco durante la operación en un hospital privado de Sao Pablo a dos horas y media de comenzar esta intervención. En las posteriores análisis médicos se contató también una trombosis por lo que la joven fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos para recibir un tratamiento. Desgraciadamente la joven habría muerto por una embolia pulmonar. Luana Andrade era muy popular por su participación como asistente en el programa Domingo Legal, también había participado en realities y tenía casi medio millón de seguidores en redes sociales. Además tenía su propia marca de ropa. En el año 2022 saltó a la fama tras su participación en la sexta edición del reality show Power Couple, al que asistió junto con su actual pareja. Y Brasil fue en el año 2022 el segundo país del mundo con un mayor número de operaciones estéticas. Se practicaron tres millones de intervenciones y solo Estados Unidos le supera. Coincide además que la liposucción, la intervención a la que se sometió la modelo, es la más popular en el país carioca y representa el 13% de las cirugías estéticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!